Amor, una pregunta te ha destrozado, yo he regresado a ti desde la incertidumbre con espinas, te quiero recta como la espada o el camino, pero te empeñas en guardar un recodo de sombras que no quiero, amor mío, compréndeme, te quiero toda, de ojos a pies a uñas, por dentro toda la claridad de la que guardabas, soy yo amor mío, quien golpea tu puerta, no es el fantasma, no es el que antes se detuvo en tu ventana, yo echo la puerta abajo, yo entro en toda tu vida, tengo a vivir en tu alma y tú no puedes conmigo, tienes que abrir puerta a puerta, tienes que obedecerme, tienes que abrir los ojos para que me busques en ellos y tienes que ver como ando cien pasos pesados por todos los caminos que ciegos me esperaban, no temas, soy tuyo, pero no soy el pasajero ni el mendigo, soy tu dueño el que tú esperabas y ahora entro en tu vida para no salir más, amor entro para quedarme.